Hola, hoy en Nutrición para Objetivos Bodytech queremos compartir con ustedes nuestra mejor versión de un postre delicioso, el tiramisú. Y les voy a contar cuáles son nuestros ingredientes. Para comenzar tenemos una granola orgánica deliciosa que tiene semillas de chía y linaza, solamente tiene 90 calorías por porción, es absolutamente natural, no tiene nada de azúcar adicionada. Tenemos también nuestra crema de almendras, la cual está hecha con leche de almendras en polvo, le adicionamos solo un poquito de agua al batirla para obtener esta mezcla cremosa y deliciosa, súper espesita, perfecta para nuestro tiramisú. Tenemos un shot de espresso, café orgánico, al cual solo le adicionamos un poco de canela en polvo y también nuestro endulzante favorito sin calorías. Tenemos cacao 70% natural y orgánico. Y tenemos nuestra canela en polvo para decorar y también condimentar. Arranquemos. Y comenzamos con nuestra granola toning que está previamente macerada y lista para nuestro tiramisú. La primera capa, la capa del fondo es de granola. La vamos a hacer gruesita para que al mezclarla con los otros ingredientes se vuelva como una tortita homogénea. Vamos a adicionar ahora nuestro shot de expreso orgánico que solamente tiene canela y endulzante. Y además es como la esencia del sabor del tiramisú, porque el sabor principal del tiramisú es el café. Voy a agregarle un toque secreto que es extraoficial. Le voy a poner un poquito de cacao antes de poner la crema de almendras para que cuando se derrita le dé este saborcito como mocha, como esa mezcla del cacao con el café. Vamos ahora con nuestra crema de almendras. Miren qué lindo se ve. Qué fácil y rápido, ¿verdad? Ahora adicionamos un poquito de canela para adornar y dar un poco más de sabor. Y por último, los pedacitos de cacao por encima. Y está listo nuestro tiramisú. Y mi ñapa, como me sobró un poquito de leche de almendras y también algo del shot de café, pues me hice un delicioso cappuccino. Que lo disfruten.